Muy buenas tardes, estamos ya hoy domingo, estamos hoy con un control full de la marca, una marca brasileña que es tipo Karel, como muchas veces le llamamos. Este control universal sirve para suplir muchos controles en refrigeración móvil. Este puede trabajar a 12 o 24 volts, como podemos observar en la parte de acá. Si nosotros queremos que trabaje a 12, acá vamos a conectar el negativo. Y acá el positivo. Si queremos que trabaje a 24, vamos a conectar de igual forma acá el negativo y acá el positivo de 24 volts, como nosotros necesitemos. En la parte de acá podemos ver lo que es el sensor de temperatura, que serían esos dos de acá, uno y este dos. Esos dos de acá, donde va conectado su sensor de temperatura, que es este, como podemos ver. Y acá vemos que aparte de su entrada de corriente, que sería, en el caso de que sean 12 volts, este y este, tenemos lo que es las salidas de voltaje. Eso indica que es el 15 y el 16, como podemos ver acá. Internamente tiene un relay, que es el que activa por temperatura, que lo da nuestro sensor, como ya pudimos observar. Algo importante es que, por ejemplo, para que esto funcione, tenemos que hacer un puente del 10, que son 12 volts, positivo. Hacemos un puente al 16 para que tenga corriente, para que el 16 tenga corriente. Cuando entra la corriente al 16, pasa por nuestro relay, cuando activa por temperatura, la salida 15 es el que va a activar, en este caso, lo más seguro que tengamos un relay, en la parte de arriba, para que active nuestros aditamentos. Recordemos no cargar demasiado este control, acá nos indica, dice 2 amperes máximo, no lo cargamos de más, usemos relay adicionales, y básicamente es como se conecta este tipo de control. Hay algunos que tienen un doble sensor, tienen opción para descarte manual. Necesita un botón externo para poder encender, y acá en Z ajustamos nuestra temperatura, acá subimos y bajamos, cuando queramos la temperatura adecuada, le damos Z otra vez, y se ajusta automáticamente. Hay bastantes pautas en cuanto a la programación, podemos ajustar muchas cosas acá, el tiempo de descendido, el tiempo de descanso, varias cosas se pueden hacer con este pequeño control. Es un control bastante práctico, muy básico, ya llevamos años instalarlo, y de verdad que no están funcionando muy bien. Entonces, en otros videos más, vamos a explicar cómo es que programamos este tipo de controles, y cómo es de que funciona con estos equipos de refrigeración de diferentes marcas. Ya sea, TK, Carrier, Guasuntero, o algún otro. Esperemos en nuestro siguiente video.